Veamos un ejemplo de una declaración de problema sólida. En el primer trimestre, el Centro de Distribución de California envió 108 mil paquetes. De esos paquetes, se devolvieron 15 mil, lo que resultó en una tasa de devolución del 13.8%. La tasa de rendimiento está por encima de la tasa aceptada del 7%, y le costó a la compañía 372 mil dólares adicionales para el trimestre. En el transcurso del año, el proceso actual podría resultar en costos adicionales de más de 1.40 millones de dólares. El enunciado del problema no habla de soluciones ni proporciona demasiados detalles. Esta es una declaración de problema sólida porque responde todas las preguntas básicas y proporciona una razón importante para que los líderes inviertan intereses. 1.40 millones de dólares al año es una gran pérdida. Veamos un ejemplo de enunciado de un problema débil. La panadería de Canton, Ohio, produce pan poco cocido. La insatisfacción del cliente con el pan se traduce en devoluciones y en el boca a boca. Se supone que el pan se hornea a 350 grados durante 40 minutos. Esta declaración presenta un problema, pero no proporciona detalles sobre cuándo ocurrió el problema, cómo se midió y cuál es la verdadera magnitud. El enunciado del problema también comienza a analizar las posibles causas fundamentales cuando incluye cómo se debe hornear el pan. El enunciado del problema no es el lugar para comenzar este tipo de análisis. Esta declaración podría enmarcarse mejor como. En noviembre y diciembre de 2014, las quejas de satisfacción del cliente se remontan al pan horneado en las instalaciones de Canton, Ohio. La instalación produjo 300.000 panes durante ese periodo y recibió 50.000 quejas de pan poco cocido. Las devoluciones de pan y la pérdida de ventas relacionadas con la calidad se estiman en 125.000 dólares por mes.